El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa, Melania Trump, apoyan al mando norteamericano de defensa aeroespacial. Norad, arrastrear a Santa Claus e informar sobre su posible ruta. Sin embargo, el mandatario estadounidense hizo algo que ni el mismo Grinch sería capaz de hacer, le preguntó a un niño de tan solo siete años y aún creía en Santa solo para responderle que a esa edad ya no es normal tener fe en Papá Noel. Después de soltar dicha frase, Trump solo le dijo e diviértete, ¿sí? Y sonrió. Dicha tradición comenzó en 1955 cuando un niño marcó al Comando de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Canadá para preguntar sobre la ruta de Santa Claus. Tras el desatinado comentario del presidente, muchas personas criticaron a Trump señalando que posiblemente había arruinado la Navidad de un niño a través de su cuenta de Twitter. El senador Chris Murphy dijo, es fantástico que Trump pasó la noche buena hablando con niños de siete años para decirles. Querer en Santa a su edad es marginal. It's just too freaking fantastic that Trump spent his Christmas Eve. Caying seven-year-old de Santayin dembilivining Santa hat, state age is marginal. December 25, 2018 Otra persona que criticó a Trump fue la escritora Charlotte Klimer, quien tuiteó, irónicamente, Donald Trump, diciéndole. A un niño que Santa Claus no es real es básicamente la única verdad que ha dicho al público este año. Irónico Lee, Donald Trump te gina siete-year-old childover de fondat Santa Claus isn't real is basically the only public truth gestalt this year. Charlotte Klimer, arroba Zem Klimer, December 25, 2018 Con información de Político y Vanguardia. Foto, Artemio Guerra B. A Z C U A R T O S C U R O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.